Tropas de la 7ª División del Ejército frenaron una acción ofensiva en horas de la madrugada tras sostener un combate con una estructura armada del Clan del Golfo. El grupo ilegal pretendía realizar una acción criminal contra la población civil y la fuerza pública que se encontraba en el centro poblado de Tadía, en Murindó, subregión del Urabá antioqueño. Las operaciones militares desplegadas por las tropas del Ejército Nacional continuarán realizándose de manera sostenida en Antioquia.